hola futboleros sean bienvenidos nuevamente aquí a lo mexicano este miércoles 10 de abril conocimos a los otros dos semifinalistas de esta copa de campeones con cacá uno de ellos salió de la llave que conforman pachuca y herediano encuentro de trámite para el conjunto de la liga mx pues tenía la ventaja de un marcador global de 5 a 0 para finalmente terminar con un marcador final de 7 a 1 los tuzos avanzan a la gran final y ya se sabe que el club que enfrentarán será nada más y nada menos que el américa quien vencería por un marcador de 9 a 2 al new england revolution en estos cuartos de final la prensa de costa rica elogia al pachuca y también critica como muchas personas menosprecian a la liga mexicana cuando para costa rica es un ejemplo así que escuchen herediano se despide de concacáf con nueva derrota ante pachuca y una noción de mejoría pachuca derrotó otra vez a herediano y avanzó a las semifinales de la copa de campeones de concacáf les soy sincero pero envidió a los mexicanos puestos tanto los critican y al final tienen una super liga pues hay con buenos jugadores ya siempre llevan en alto el nombre de méxico sea todo lo contrario con nosotros es que siempre estamos de mal en peor si hoy nos dieron un baile y un total de siete goles y herediano sólo un gol el del honor que pena el américa y el pachuca definirán uno de los boletos hacia la final de la conca champions 2024 ambos superaron sin problemas sus series de estos cuartos de final frente al new england revolution y al herediano respectiva